Pero hay cosas que prácticamente el único, cosas de la vida de Atuey, que el único que lo puedo decir soy yo. Hay demasiado vacío en la historia. Tanto Atuey y yo, niños, 11 y 12 años, éramos quienes inscribíamos a la gente en el partido. En varios de los programas que hemos hecho con entrevistas a personalidades, incluyendo la de Pedro Gil y Turbides, y la entrevista con Rafael Mejía Lluveres, se ha mencionado al licenciado Atuey de Camps, y se ha mencionado al licenciado Atuey de Camps, relacionado con el doctor Joaquín Balaguer. En una de esas entrevistas específicamente, aunque nosotros luego lo aclaramos, se dijo con Pedro Gil y Turbides, que había una versión que se manejó en el Congreso de la República, en la Cámara de Diputados, en la que se decía que Atuey de Camps había sido, o era supuestamente, favorecido por Balaguer, porque era su hijo, a quien él nunca habría reconocido. Eso pone en entredicho, por supuesto, la honorabilidad de la madre de don Atuey de Camps, Orfelina Jiménez Jerez, una maestra que fue siempre distinguida por el doctor Joaquín Balaguer como maestra, y también pone en entredicho, de alguna manera, su fidelidad con su esposo, Miguel Ángel de Camps Cortés, el padre de Atuey de Camps, el padre de Luis, el padre de Miguel, que era fundador de la Orquesta Sinfónica Nacional porque era violinista, era un hacendado, fue diputado, fue cónsul en Hamburgo y embajador en Nicaragua. De manera que agradecemos que Miguel de Camps, hermano, hermanito de Atuey de Camps, haya aceptado conversar con nosotros y venir a hablar sobre este tema y otro tema del que él tiene una amplísima y no publicada investigación sobre la guerra de abril de 1965, narrada por José Francisco Peña Gómez. Muchas gracias, Miguel, por aceptar venir. Aclárame lo relacionado con Doña Orfelina, con Atuey, con tu familia. Yo sé que es un tema que para ustedes es de preocupación y estamos abiertos a que eso se aclare de entrada en esta conversación. Yo no vengo a aclararlo. No es una aclaración. Porque los que conocen la familia de Camps y Ménes y nos conocen a Atuey, a mí y a Víctor, los tres parecemos trillizos. De hecho, en el caso mío, nos parecíamos Atuey y yo tanto que algunos de los hijos de Atuey me confundían con su papá. Chiquito, y si no, pregúntale a Cecilia. Entonces, eso no es lo que... Yo quiero abordar mejor el tema donde de refilón le voy a dar un rapapolvo al pobre Pedro Gil por haberse, haber violado las normas éticas. Si Atuey era hijo de Balaguer, los tres hijos, primero de mamá, también éramos hijos de Balaguer. Yo quiero conversar para edificar, que fue algo de lo que mamá siempre nos decía. Si tú no vas a edificar y a enseñar algo, no vayas a la televisión. Hay un libro de un distinguido historiador que ha ganado varios premios, que se llama Roberto Marte, que es dominicano, y escribió un extraordinario libro que lo publicó el Archivo General de la Nación, El Pasado como Historia, la Nación Dominicana y su Representación Histórica. Él aborda el testimonio autobiográfico y los recuerdos personales. Y dice, con frecuencia los recuerdos personales retienen informaciones sobre las repercusiones sociales del hecho recordado, sobre el efecto de los sucesos públicos importantes en el entorno social en que se produjeron. Ahora bien, la memoria autobiográfica magnifica la importancia de esas informaciones que eran colaterales cuando fueron registradas en la memoria del sujeto y la convierte en su parte principal mediante un proceso semántico de esquematización cuando el sujeto reminiscente, eso es de omniscente, trascendiendo el plano de sus propias acciones, hace sostener su narración en unos personajes, escenarios y metas con características históricas. Entonces, él ahí pone muchos detalles históricos que forman parte del imaginario dominicano, por ejemplo, el famoso de Güello de Moca. Pero es que, a ver, y perdón que te interrumpa en este caso, toda biografía es una presentación sesgada de una historia con una interpretación particular, individual, que no necesariamente va al fondo de los acontecimientos o de las explicaciones, porque no es individual, no es solamente una persona que participa en un proceso, en un proceso, en un acontecimiento, en un enfrentamiento, en una guerra. No, son muchas las personas que participan y son básicamente procesos sociales contados por un individuo. El sesgo es notable. Para que te fajes, para que te fajes con Roberto Marte. Bien. Óyete, Chin. Dar a su importancia conviene repetirlo. La autobiografía es un acto discursivo, dialógico, dirigido a los demás, cuya función principal no es la recordación fidedigna de los hechos vividos. No es una función cognoscitiva, sino autorrepresentativa y ética. Y como es un discurso relacional o comunitario, el autobiógrafo tiende a asumir los temas y el modo enunciativo de la historia. A menudo esa naturaleza interrelacional de la autobiografía determina su contenido. Fíjate lo que tú estás rememorando ahora mismo. Él lo... Roberto Marte también lo plantea. Lo plantea. Pero hay otros historiadores e intelectuales dominicanos que están claros sobre eso y saben que incluso hay ocasiones en que el valor referencial que tiene una biografía es muy reducido. Entonces, ¿cuál es? Mira, yo estoy escribiendo una autobiografía de Atuey. Bien. Ya hay un libro de Atuey que lo escribió Cándido Jerón sobre Atuey de Camps. Muy completo, pero hay... Que cuenta. Pero hay cosas que prácticamente el único... Cosas de la vida de Atuey que el único que lo puedo decir soy yo. Porque yo a veces tuve que asumir el papel de él, por ejemplo, andando en un vehículo. Sí. Cuando yo andaba en su carro, en la parte de atrás, y él andaba en otro, en el mío, por otro sitio. Entonces, hay detalles que son... Atuey chiquito tuvo el ahogarse en el río Maguaca, frente a mí. Y lo salvó un primo de nosotros. Entonces, tantas cosas que pasan cuando tú eres hermano de alguien y... Y te pareces tanto como en tu caso. Y con Víctor también. Ciertamente ustedes son muy parecidos. Y con Víctor también. Pero cuando Pedro Gil y Turbide era secretario de Estado de Educación, asaltaron a unos estudiantes de la policía. Y Atuey andaba con otro amigo tuyo, Winston Arnault. Winston Arnault, sí. Lorenzo Flores. Y lo masacraron a golpe. A tal nivel que los dedos de las uñas lo perdió. Perdió de los golpes que la policía le dio. Y era gobierno de Balaguer. Ya. Atuey de Camps. Y ese Atuey de Camps. Y lo metieron para la victoria. Y en la victoria... Y Pedro Gil y Turbide era ministro de Educación. Secretario de Educación. Ya. Y Atuey le fue bien en la victoria. Porque cuando llegó allá, el preboste que estaba ahí, era uno que se llama Miguel, primo mío. Era el preboste. Era un preso de confianza. Dijo, el que me le pone la mano a mi primo... Se enfrenta a mí. Se enfrenta a mí. Claro. Entonces, esas cosas... Sí es cierto que cuando Atuey... Y eso fue lo que originó ese tipo de conversación. Cuando Atuey fue a... A ser presidente de la Cámara de Diputados, que tenía cierto encontronazo con el presidente de la época, tuvo que ir donde Balaguer. Pero fue la primera vez que él conoció en persona a Joaquín Balaguer. A Joaquín Balaguer. Conocía a Doña Orfelina porque era maestra y porque él había sido ministro de educación y porque él conocía a una buena parte de los maestros del país. No solamente conocía a mamá, pero conocía a la mamá de mamá y al papá de mamá. El papá de mamá, mi abuelo, Carlos Jiménez Jansen, llegó a Gotuí como inspector de educación. Es decir, era familia de educadores. Pero ustedes vivieron en algún momento en una casa cerca de la cementera, que era una casa que había sido de uno de los hermanos de Trujillo. Sí, de uno primo, Romeo. De Romeo Trujillo. Sí, todavía vivimos ahí. Todavía viven ahí. Y nos sentimos orgullosos de vivir en Grito Rey. ¿Cómo llegaron ustedes a ese lugar? Ya tú me estás desviando el tema principal. No, no te quiero desviar. Si eso te genera algún tipo de encono, no hay... No hay un tipo de encono. Ese fue el primer enfrentamiento que tuvimos con Juan Bosch, siendo papá diputado y pariente de Juan Bosch. Sí. Cuando Juan Bosch y papá llegaron juntos a la capital, vivían en la casa de tía Anita, que fue protectora tanto de su sobrino como de... Tú recordarás a la tía Anita, porque como tú eres guasdiano, había una señora bajita, ella, Magalis Núñez de Camps, que fue directora de ciencias y profesora durante toda su vida. Y era, tía Anita era su mamá. Juan Bosch y papá vivían en la misma habitación. En la misma habitación. Y cuando el PRD va a llegar a Santo Domingo, que nosotros vivíamos en Cotuí, a papá... Juan Bosch se comunicó con él y le dijo que lo necesitaba. Papá viene para Santo Domingo y forma parte del primer comité ejecutivo que tuvo el PRD. Llega a Cotuí y ahí procedimos. Tanto Domingo y yo, niños, 11 y 12 años, éramos quienes inscribíamos a la gente en el partido, en el local del partido. Dos niños eran, ahí no había un adulto. Y papá se reservaba para en la noche. Pero eso era en el local de la calle El Conde. En la calle, estaba en la calle El Conde, pero cuando llega a Cotuí, entonces me remonto a Cotuí. A Cotuí, de acuerdo. Entonces, en Cotuí, papá en la noche iba a inscribir a determinado tipo de personas. Por ejemplo, una que fue una mujer inolvidable que sacó preso político en este país, Leonor Sánchez Varese. Pero Leonor había sido presidenta del partido dominicano. Jovencita. Del partido dominicano, en Cotuí. En Cotuí. Y papá fue y la inscribió. Entonces. Don Miguel Ángel de Camps. Mi papá. Entonces. Esa interrelación que había de nosotros, llevaron a papá, de nosotros con el PRD, a que fuera primer diputado por la provincia. Por la provincia. Llegamos a Santo Domingo, esa casa estaba saqueada por las turbas y don Ángel Miolán nos permitió que nosotros la ocupáramos, la reparáramos y viviéramos ahí. Oye, ¿no bien hizo Juan Bosch enterarse de que nosotros habíamos ocupado la casa de Romeo Trujillo? Mandó a que hicieran una cárcel ahí. En la casa de ustedes, ¿en dónde? En la que nosotros ocupábamos, casa del gobierno. Que hicieran una cárcel y la primera protesta que tuvo el gobierno de Juan Bosch, frente al palacio, los letreros que habían, los pinté yo. Pero, cárcel no, escuela sí. Cárcel no, escuela sí. Entonces, doña Arfelina hizo una escuela ahí. Un colegio. Un colegio. Que todavía existe. Que todavía existe. Sí. ¿Cómo se llama ese colegio? Santa Rita. Ya. Rita es el nombre de mi abuela. Ya. Pero Balaguer de algún modo intervino para que ustedes se quedaran con esa escuela. Porque a cada rato, cada vez que había uno en bienes nacionales nuevos que quería, venía con disparate a hacer eso. Ya. A que desalojáramos eso cada vez. Pero hubo quienes interpretaron, y no es solamente el caso de Pedro Gil y Turbides, o Víctor Gómez Vergés, o alguno más, que había una preferencia, y que las cosas de doña Arfelina, cuando tenía que tomar decisiones Balaguer, las tomaba muy a favor de ella. No era así. No era así. No era así. Ya. Lo que Joaquín Balaguer no permitió es que se abusara más allá de lo debido. Por ejemplo, cuando a mí me desaparecieron, yo pasé 12 días que no aparecían. Y era que en la policía me mudaban de noche, de un cuartel a otro, y después me llevaron a Radiopatrulla, ahí donde está el hospital de la policía, prácticamente. Y se supo de mí, porque Rolando Martínez, que era en esa época el jefe del servicio secreto, tenía un hijo con amores con una prima hermana mía. Y cuando esa muchacha se enteró, pero a Balaguer le decían que yo no aparecía. Al propio presidente de la república. Al propio presidente. Y el presidente le dio un manotazo y dijo, yo no estoy, esta palabra dijo, yo no estoy preguntando si aparece o no aparece. Yo estoy ordenando que aparezca. Ah. Entonces, el que debería ser hijo de Balaguer soy yo. Por cierto, después de toda la oposición que le hice y de todo, terminamos siendo muy amigos porque a él le gustaba conversar conmigo de historia. Entonces, cuando yo hice un libro de Don Machu Uribe, un diccionario de dominicanismos, él recomendó ese libro para que la editorial Cuervo de Colombia lo patrocinara y lo metiera. Y a partir de ahí se interesó en los libros que yo... La editorial tuya, Centenario. Manatí. Manatí. No, 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 Centenario. Manatí. Homero se entera de eso. Sí. Manatí. Ese editorial publicó el libro de Max Uribe. Yo lo edité. De la Trinitaria. Y Don Machu, el papá de las muchachas de la Trinitaria. De virtudes iguanas. Sí. Y Don Machu me lo entregó porque era a mí. Ya. Me entregó ese libro. Ya. Qué bien. Entonces, Atuay de Camps, ¿tuvo alguna vez alguna relación, aparte de esa vez, que por razones políticas? Porque él fue siempre opositor a Joaquín Balaguer. Siempre. Fue dirigente estudiantil contra Balaguer en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Fuimos, fuimos. Fueron, ¿verdad? Fue líder de la Federación de Estudiantes Dominicanos y siempre fue contra Balaguer. Sí. Entonces, ¿por qué se teje la historia con estos recovecos o con estos bandazos? Fueron, mira, tú tienes una amiga que dice que ella es madre mía, pero no puede ser madre mía porque yo soy muy viejo. Sí. Fueron, que yo voy a su casa y ella sabe que a mí me encanta el plátano maduro hervido y lo cocina, que es la esposa de Chalud Mejía. Doña Dulce Ten. Yo la entrevisté la pasada, esta semana. Doña Dulce. La pasada semana, el viernes. Yo soy una persona que no tengo que anunciarme para ir a su casa. Si ella dice que es muy, que yo soy su hijo, bienvenido, que bueno. Sí. Si fuera así, pero yo soy muy viejo para ser su hijo. Sí, claro. A veces ha dicho que yo soy su novio. También. Y como tú entenderás, Chalud de una vez se pone incómodo. Sí. No, no. Ahí la fidelidad se ha mantenido siempre. Siempre, siempre, siempre. Y esa es una mujer que, si a Chalud se merece un monumento, ella también. Sí, totalmente. Por su parte. Pues, aquí siempre hay que tener un, ser hijo de alguien. Siempre. Si alguien tiene admiración por alguien, no, ese, la palabra, empleaban la palabra pupilo. Pero después no, después, dijeron, ese hijo. Está muy bien, que lo digan. Algún día te contaré algo. Yo, 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 tuve que ir a la casa de Balaguer, a informarle que a un asistente suyo lo iban a coger preso, que fue Aníbal Pais. Aníbal Pais. Y, ya te contaré esa historia. Entonces, si uno tiene una buena relación en un momento determinado, porque lo que tenía Tuey era la relación de respeto. Y lo que tenía Joaquín Balaguer era la relación de respeto y admiración por un joven que destacaba por encima de todos los otros. Tú lo viviste cuando a Tuey fue diputado. Sí. Tú eras, tengo entendido, era estudiante de periodismo. Yo estudiaba en la Universidad Autónoma y él era profesor siendo presidente de la Cámara de Diputados. Y llegaba a la Facultad de Humanidades siempre solo. ¿Y tú recuerdas un periódico universitario que se llamaba a sí mismo, El Universitario? El Universitario, claro que sí, por supuesto. Seguro tú trabajas. Era un periódico de prácticas de los estudiantes de comunicación social, El Universitario. La mancheta del Universitario. Sí. Fue mediante un concurso. ¿Sabe quién lo ganó? ¿Quién lo ganó? Miguel de Camps. Ya, ya. Lo gané, lo dibujé estando yo en el hospital con una hepatitis que me había dado. Y de ahí lo envié con un seudónimo. Pero bien, lo que quiero es, vamos a hacer una pausa, quiero dejar muy claro que doña Orfelina Jiménez, madre de Atuey, madre de Miguel, madre de Víctor, de Luis, es una mujer con una gran dignidad y fue una maestra meritoria que tuvo el reconocimiento de gente que la conoció y supo de su labor como maestra. Sí, pero tú me estás saboteando la historia que yo quiero poner, que es totalmente fábula, totalmente mentira lo que yo voy a decir. Ya. Pero que quiero que aparezca en la historia. No, no, pues en un momento cuando volvamos, vamos a esa fábula que tú nos quieres contar. En un momento volvemos. Miguel de Camps, ¿cuál es la fábula que tú nos quieres contar a propósito de esta historia de la que hemos hablado con doña Orfelina y Balaguer y Atuey y tú? Recuerden, ténganlo presente, nada de esto es verdad. Pero va a ser verdad porque yo voy a fijar en el cerebro de ustedes una escena. Voy a contar una historia de cuando mi mamá dirigía un cabaret de prostituta en Cotuí. Se llamaba el cabaret de Piro. El cabaret de Piro. De Piro, sí. Eso está, donde está la universidad de allá, de Cotuí. De Cotuí. Hay una lomita y en esa lomita estaba el cabaret de Piro. Sí, hay una lomita, ciertamente. Yo conozco el lugar. Recuerden. Sí. Todo esto es mentira, pero va a ser verdad desde que ustedes lo tengan. Y yo puedo contarlo porque además de ser el hijo de Orfelina, más querido por ella, que los otros revienten de la envidia, los otros hermanos míos, no importa. Más querido por ella era el que manejaba los discos. Del cabaret. Del bar. Yo era quien lo tenía, todos esos discos que se pusieron de mola. ¿Pero de vellonera o...? De vellonera, de 45 para ponerlo en la vellonera. Yo era, siendo muy joven, el experto en eso. Entonces, yo era muy amigo de las prostitutas. De ellos, de ellas. De las prostitutas. De las prostitutas, aprendí a bailar. Ellas me enseñaron. Te enseñaron a bailar. No me enseñaron otras cosas porque mamá no lo permitía, pero me enseñaron a bailar. Y la función de doña Orfelina en el bar de Piro. Administradora, ella era la jefa, la que decidía, la que ponía todo. Y ella llevaba... Pero siendo maestra, también tenía administración del bar de Piro. Pero casi no hay gran diferencia. Menos para el señor Gili Turbide, que cree que eso era verdad, puesto que lo dijo aquí. La calumnia estúpida. Entonces, ahí mamá llevaba un registro de la clientela de Cadaquén. Y curiosamente, la señora que más dispensaba servicio, era una señora que el nombre, no lo recuerdo, pero si me tomo mucho tiempo, voy a encontrar, pero sí era apellido. Era apellido Iturbide. ¿Una señora? Una señora que trabajaba en el bar de Piro de las más solicitadas. Había otra que no voy a mencionar, pero cada vez que hago ese relato, le pongo el nombre de alguien, también, que tenga que ver con el que esté hablando conmigo. Y entonces, esa señora, muy bonita, además, recibía, a veces, la visita de Trujillo. ¿Y Trujillo iba a un bar de prostitutas? Manejado por mamá, que también era maestra que tú esperabas. Ya, ok. Y era ahí curioso, porque Trujillo era el único que se desnudaba con las que iba a participar. El único, se quedaba en pelota, y vamos a bailar, y vamos de todo. Perfecto. El que fue pocas veces a ese sitio, fue Joaquín Balaguer. Y se les recuerda, porque así como Trujillo se desnudaba para las relaciones, Balaguer se quedaba con el sombrero y vestido. Pero tenía relaciones. Sí. Y yo llamaba, no, 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 tantas cosas que tiene. Esa historia, relatada por un historiador, que soy yo, pero tengo premio nacional de historia. Tiene un premio nacional de historia por El Criollo, tu libro El Criollo. A partir de este momento. La historia de Sánchez Valverde. A partir de este momento esa historia va a ser una realidad en ti. Tú no vas a poder deprenderte de ahí porque tú vas a decir, pero este muchacho, Miguel si es hijo de la gran puta. No te preocupes, mamá no se molestaba porque dirían que yo era hijo de la gran puta. Entonces, no, es verdad, es verdad, mamá tenía una máxima, el día que ustedes vengan aquí porque alguien le dijo hijo de la gran puta y ustedes se van a pelear, la pela se la voy a dar yo. Porque yo tengo nueve muchachos y he tenido tres pérdidas y para hacerlo hay que sudar mucho. Y no es una blasfemia lo que tú estás pronunciando y perdóname. No, es que mamá lo decía. Sobre tu propia madre. ¿Lo del cabaret? Sí. ¿Qué blasfemia es el diablo? Pues si es ficción, no te preocupes. Además, ¿por qué no pensaste que fue blasfemia cuando el distinguido periodista que entrevistaste? Pedro Gil y Turbide. Pedro Gil y Turbide, cuyo mérito más grande que tuvo como periodista fue redactor de Radio Caribe. De los fundadores de la redacción de Cachafú. ¿Usted recuerda Cachafú? Sí, claro, por supuesto. ¿Y recuerda de quién era? Sí, Cachafú fue un periódico humorístico, una revista humorística política de República Dominicana. Que la cerraron en un momento. Y figura principal de un periódico libelo y amarillista llamado La Hoja. La Hoja, sí. Oye, con un background como ese, tú eres temerario. Bueno. ¿Y sabe qué es lo curioso? Sí. Que Pedro Gil tenía un hermano, que tengo entendido que ya falleció. Antonio. Antonio. No, creo que Antonio no falleció. Antonio estaba... Qué tranquilo. Creo que vive fuera del país. Qué tranquilo. Antonio Gil, sí, claro. Porque ese sí es un caballero de verdad. Un gran periodista dominicano. Y un gran periodista. Sí, sí, sí. Entonces, yo no estoy diciendo que la señora Iturbide fuera pariente tampoco de Pedro Gil. No estoy disinuando nada. Estoy poniendo una historia hipotética que va a gustar más que el hecho de que Atúa y fuera hijo de quien fuera. Su parecido con papá es indiscutible. Tanto es así que los hermanos, todos, hijos de papá, los que no fueron, los que no eran hijos de mamá y los que eran tres, todos somos altos. Cinco, once, que tenía tú ahí. Yo seis pies, papá tenía seis pies, yo seis, casi uno, un poquito más. Víctor, mi hermano, todos somos altos. Salvo una hermanita que se quedó pequeña. Porque tú veas todas las historias que uno puede hacer y esta es de verdad. De verdad, de verdad, de verdad. Una hermanita que no comía y fue uno de los casos raros. La leche materna de mamá, ella le daba alergia. A la leche materna de mamá. A la leche de vaca le daba alergia a todo. Hasta que encontramos una señora de las afueras de la ciudad de Cotuí, llamada Isidora Adames, pariente tuya. Ah, sí. Que también era bajita. Y fue quien amamantó a mi hermana Nancy durante toda su existencia. Durante, hasta que se salvó. Sí. Pero se quedó bajita, la única. Ya. Nancy. Nancy. Las otras son altas. Ya. Qué bien. Bueno, pues me alegra que esa historia haya podido ser contada con el aclarando, ya repetido por ti, de que es una ficción. Una ficción. Una ficción. No lo crean ninguno de ustedes, señores camarógrafos. Pero yo sé que van a pensarlo. Sí. Se llamaba el Bar Piro. El Bar de Piro fue un bar que... El Bar de Piro. El Bar de Piro fue... El dueño era Piro. Y en realidad fue un bar que existió. Donde... Está ahora la universidad en esa montañita. En una de esas montañitas está la universidad. Eso existió y fue muy famoso en esa... Bien, yo quiero aprovechar, Miguel, que tú como historiador eres una de las personas que ha recogido la mayor cantidad de información sobre la guerra de abril de 1965 y el inicio de la guerra de abril y la responsabilidad que tuvo José Francisco Peña Gómez. Tú tienes los testimonios, tú tienes un libro escrito, no publicado, pero está preparado el libro, sobre la responsabilidad y las intimidades y las contradicciones y los debates que tuvo José Francisco Peña Gómez para dar inicio a esa guerra. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuáles fueron las consecuencias, las circunstancias, los que estuvieron cerca de él? ¿Qué pasa con ese libro y con esa investigación que tú has tardado tanto tiempo en darlo a conocer? Bueno, ahí hay otro ejemplo de las falacias. Ya. Con la finalidad de quitarle méritos a José Francisco Peña Gómez. Tú nunca le quitaste méritos a José Francisco Peña Gómez, pero el grupo al que tú pertenecías, sí. Porque para los que no lo saben, Fausto proviene de las izquierdas de este país, en su carrera política, pero fue después Can 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 de Peña Gómez y ha sido un hombre de vanguardia siempre, con muchos méritos. Se inventaron a nivel de adquirir características de verdad que Peña Gómez asilo durante la guerra. Y yo no he descansado hasta comprobar ese supuesto asilo. He ido tres o cuatro o cinco veces a México, a Ciudad de México, a investigar en los archivos de relaciones exteriores. porque ningún embajador puede otorgar un asilo sin hacer un reporte. He tenido que ir todas esas veces porque había aspectos de esa época que no estaban a disposición del individuo. Y yo he tenido que esperar a que lleguen a estar a disposición hasta que hace como un año logré que esos archivos cayeran en mis manos y no aparece nunca que José Francisco Peña Gómez visitó en calidad de huésped otorgado el asilo o no de la embajada norteamericana. De la embajada de México. Perdón. Quien inició ese rumor fue una persona que ha respondido a la CIA toda la vida. Piero Gleijeser que escribió en su libro que José Francisco Peña Gómez se había asilado y no era verdad. pero Piero Gleijeser es un gran intelectual que hizo una investigación muy exhaustiva rectificó algunos de los temas hace algunos años luego de la publicación de su tesis doctoral en Estados Unidos y su libro fue republicado en República Dominicana como La Alborada tiene un título y creo que fue Hannes Germán que estuvo involucrado con la publicación de la última versión del libro no 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 la pena explícame Por otras razones, Piero, que se encontraba en la República Dominicana, que vino porque era miembro del Cuerpo de Paz En la época, miembro del Cuerpo de Paz El que te puede informar mucho de Piero, es un amigo tuyo y hermano mío, llamado Cabito Gotros Lo entrevisté también Y Piero hizo entrevistas en cantidad, pero yo lo desafié en una charla que él dio en la Academia de Historia Y le pedí que dijera de qué fuente había sacado eso Y él me contestó De ese extraordinario libro que se llama El Destino Dominicano de John Barron Martin Los que conocemos quién fue John Barron Martin, que para que lo sepan fue el embajador norteamericano de la época de Juan Bosch Hombre de mucha confianza de Juan Bosch, consejero de Juan Bosch Y luego, uno de los peores enemigos que tuvo Juan Bosch A llegar al nivel de llegar a sugerir O decir, no, no Que uno de los asilados En la embajada Fue el secretario general del PRD Pero sucede que cuando Peña Gómez No era secretario general del PRD Y hay una verdad que es la siguiente Peña Gómez estaba invitado a la casa Antes de la guerra Estaba invitado a cenar con el cónsul de México Que era su amigo Y el cónsul Peña Gómez fue Y le pidió que no saliera en la noche Porque estaba muy grimosa Peña Gómez se quedó conversando con él muchas horas Y se quedó con él ahí Y al otro día en la mañana, muy temprano Lo fueron a recoger A la embajada de México Consulado 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 Y los consulados no son sujetos de asilo diplomático De ninguna forma Ni momentáneo, ni nada Un cónsul es un agregado comercial Ya Es decir, que la presencia de José Francisco Peña Gómez En el consulado de México Fue por una cena, no por una acción Ante un amigo y que estaba programada Porque eso fue el 24, 25 25 25 25 De abril De abril Al primero que le cogió de sorpresa Fue a José Francisco Peña Gómez Hace un discurso en Radio Televisión Dominicana O en el Palacio Radio Televisor Radio Santo Domingo El 24 de abril Y ese mismo día va a cenar Y se queda a dormir En el consulado de México Ningún político haría una cosa como esa Estoy tratando de analizar la lógica de un comportamiento que podría ¿Qué edad tú tenías cuando la guerra? Cuando la guerra yo tenía Seis años Ya Tú no sabes lo que es una guerra Y menos cuando una guerra sorpresiva Yo recuerdo Que Peña Gómez Llamó a casa Para convocar a papá Al Palacio de la Presidencia Para Investir ¿Qué se dice? Investir 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 Porque investir es Sí Chocar Investir A Molina Ureña Como presidente Como presidente Constitucional Papá No Tenía Papá tenía una fiebre casi en 40 Y tú sabes a quien envió A este señor que está aquí un muchachito Y yo fui al Palacio Y yo Fui Y le di el mensaje a Molina Ureña De que papá no podía asistir Pero que respaldaba y apoyaba Eso Tuve la oportunidad de ver Por una ventana a Donald Rick Que lo tenía en prisionero Entonces Las cosas cambiaban De la noche a la mañana Por momentos La guerra de abril Fue por momentos casi Cuando Camaño se asiló La La situación estaba perdida Y cuando Claudio lo saca De la embajada El hombre tiene un comportamiento increíble Increíble Y se Crea De una vez El líder Nato Que era El Camaño Con Sus vacíos Si tú le pones Ahora Y que político Es capaz de irse A la loma Y meterse En un lugar Que tú conoces De esa loma Donde no hay un conuco Donde no hay nada que comer Donde no hay una mata De naranja Donde no hay una mata De plátano Y ahí se metieron Todos ellos Entonces Las cosas Cambiaban Y él tenía Ese compromiso Y fue Y fue Pero además Le interesaba saber Le interesaba saber Cuál era La situación Como la estaban viendo El embajador de México En este libro En este caso El cónsul de México Porque no estaba el embajador Pero el cónsul Podía hablar con el embajador Y el embajador Se comunican con los cónsules Para los informes económicos Que hacen En este libro Yo pongo Cómo nos veía México Porque necesitaba Y necesito La relación México República Dominicana Ya En ese momento Quien era embajador En la República Dominicana Era un extraordinario Periodista y escritor Y yo quiero que tú leas Esos informes De las embajadas Yo sé que tú estás detrás De eso Pero sin embargo Tú para ese libro No me has dado Una entrevista Que tú tienes Con Peña Gómez No, no Sí, yo la tengo Y la tienes Pero no me da Inédita De aproximadamente Una hora Una hora y media Pero se vería Muy bien Y la tengo grabada Y la tengo transcrita También Muy bien Tú me puedes decir Miguel No haga uso de ella Y la entrevista Es sobre Francis Camaño Y la relación De él Con Francis Camaño Muy bien Ese es el tema Bien Y tú no crees Que es muy egoísta De tu parte Cuando tú sabes Que yo estoy escribiendo Sobre Francis Camaño No, yo sé que tú tienes Vamos a hablar del libro En un momento Vamos a hacer una pausa Hacemos una pausa Lo que le conviene Con Miguel de Camps Y vamos a hablar del libro De él Que se titula La guerra de abril De 1965 Narrada Por José Francisco Peña Gómez Volvemos en un momento Miguel, vamos a hablar del libro Háblame del libro De cómo es que José Francisco Peña Gómez Narra De acuerdo contigo Esta guerra de abril De 1965 Tú tuviste conversaciones Largas conversaciones Con el doctor Peña Gómez Sobre este tema Un día él me manda a buscar A su casa en Cambita Y me Entrega Dos folders Y dice Mira Yo quiero que tú Publiques esto Como parte De los libros míos Esa es Esos son documentos De mis charlas En el periodo que va Del derrocamiento de Juan Bosch La conspiración Contra el Consejo de Estado La conspiración Contra el Triunvirato Y mi participación En sentido general En los preparativos De la guerra Bien Yo los tomo Estaba testigo chico De Fradel Y procedo A Redactar Lo que Y organizar Esos documentos ¿Qué ocurre? Desde un Punto de vista De editor El editor Para que su libro Que vaya A publicar Sea entendible A gente Que no está Documentada Con la época Porque ya habían Pasado muchos años Del derrocamiento Del Triunvirato En ese momento Peña Gómez Dice Cosa del Triunvirato Pero Verbalidades Y No quería Ofender A Donald Reed Y curiosamente Cuando yo estaba Con él Llega Donald Reed Que es Pariente De Peggy Y era Y él no quería Ofenderlo Porque dice Y ahora estamos Atenparentados A través de Peggy Y le digo yo A Donald Con quien Siempre tuve Mucha confianza En dirigirme A él Porque admiraba En el que Viajaba solo Manejaba su carro Y cuando iba A Miami Que nos encontrábamos En los aviones Él mismo Nadie lo esperaba En el aeropuerto Y pudo haberse hecho Por la relación Por el dinero Y aprovechábamos Esperando maletas Siempre hablábamos Y le digo Donald Peña me acaba De entregar esto Y no quiere Que lo publique Hasta que se muera Hasta después de muerto Porque te ofende Dice Y Donald Con esa interesa Me dice Miguel Eso es el pasado Y a mi lo que me interesa Es el presente Y el futuro No le hagas caso Publica Lo que no importa Eso era lo que Él pensaba En esa época Pero yo encontré Unos vacíos Que era Y ahí fue Que ya me enteré De que muchos Historiadores Porque nada más No fue Piero Gleijéser Los otros Historiadores Que no vale la pena Enumerar No porque no sean Distinguidos Que lo son Que creyeron De buena fe Que eso era cierto Y Procedieron a repetir Lo de que Peña Gómez Se había asilado Ok Entonces yo procedo A tener que hacer Todas las investigaciones Para comprobar Lo que había ahí Y preparar algo Que la gente Entienda Que mis hijos Sepan Que fue la guerra de abril Ya Tú haces una encuesta Mira Y hay muchas versiones No, no, no Se han caído diluyendo Y confunden Confunden abril Con aquel otro Abril Del 84 Del 84 Entonces Sí, las nuevas generaciones Por supuesto Hay Demasiado vacío En la historia Y lo curioso es Que el Ministerio De Educación No hace nada Por corregir No, pero además Del Ministerio De Educación También está La Comisión De Efemérides Patrias Que tiene Una responsabilidad Sobre todo Con estos temas De historia contemporánea ¿Cuál? ¿Por qué no mencionamos Que la Comisión De Efemérides Patrias Y el Presidente De la República Anda buscando Los restos De Enriquillo Y lo dijo El Presidente Creó una comisión Para encontrar Los restos De Enriquillo ¿Y cuáles restos De Enriquillo Van a encontrar? Bueno, porque hay una señora Creo que apellido Magarrulla Que está interesada En que Eso se Se encuentre Y Pues dígale A esa señora Tú sabes que en España Están buscando Los restos De Federico García Lorca Y han buscado Por todos lados Y no lo han encontrado Al final la familia Ya dice No lo busquen más Porque han hecho Pero Lorca No fue ficción Y Enriquillo Fue mitad realidad Y mitad ficción No, porque mira Recientemente Juan Daniel Alcácer Publicó un libro Sobre realidad y ficción En Enriquillo Una responsabilidad Muy grande La tiene Manuel de Jesús Galván Con la publicación De lo que él denominó Novela histórica Que fue ficción Y creó Un Enriquillo Distinto Lo que yo acabo de hacer Con el cabaret Que me entraba A mi mamá Es lo que acabo de hacer Ficción Y eso Le entretiene A todo el mundo A todo el mundo Le encanta Esa cosa Pero ahí La ficción Se juntó Con la realidad Y distorsionó De alguna manera La figura De Enriquillo Enriquillo Es una figura De 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 la comunidad Taína Es una figura Emblemática De alguna manera Representó Una resistencia Hay varios libros Que hablan del tema Pedro Mir Tiene un libro Hermosísimo Que se llama Tres leyendas de colores Que tú conoces Y donde Que habla Bueno la primera Rebelión En América Contra Los interventores Y colonialistas Españoles Contra Cristóbal Colón Fue la de Enriquillo Y otra De Roldán Un español Que vino con Colón Y que se reveló También en la montaña De Bonao Y la del Emba O la del negro Africano Que también se dio En este lado Por supuesto Muy bien Vamos a dividir Tú de lo que Te circunscribe A La posición Del sistema Del gobierno Yo estoy diciendo Que hay una comisión De efemérides patria Lo único que estoy diciendo Tú estás atribuyéndole La responsabilidad Solo al ministerio De educación El efemérides patria Que está dirigido Por un buen muchacho No es historiador Y los que no son historiadores No tienen derecho A A dirigir Efemérides patria Bueno Yo Si claro Que si Pregunto Ok Yo Tengo un amigo Que se llama Minguito Que estando en el Vizcaya Se cayó Así Mira Sobre la mesa Estaba con una Compañera de él Se cayó Sobre la mesa Y yo le digo ¿Qué te pasa? Dice Tengo un dolor ¿Qué me estoy? No puedo Digo yo ¿Tú desayunaste? No Era mediodía Y mandé a comprar Un jugo de naranja Y le metí azúcar A pantalla Digo Ven Tómate Esto Tipo revivió La llevo a la clínica Chan Aquino Y cuando le dice Tú lo que tuviste Fue un bajón de azúcar Y el amigo tuyo Te salvó la vida Yo no era médico Ahora ando colgado De Minguito Que Minguito Me tiene un agradecimiento Que es capaz De dejarse matar Porque yo le salvé la vida Sin ser médico Entonces Perfecto Pueden haber Muchas cosas Y hay otras Que nada más Los médicos Pueden hacer ¿Cuándo vamos a haber Publicado tu libro De la guerra de abril De 1965 Narrada por José Francisco Peña Gómez? Hay que no te he terminado Decir que el trabajo Laborioso fue Encajar todas las charlas De él De Peña Gómez Para llevarla En el desarrollo Porque los documentos Que él me entregó Fue antes de la guerra Pero yo tuve que incluir Después de la guerra Entonces tuve que buscar Todos los libros De Peña Gómez Con todas las charlas Donde los 24 de abril Él narraba Un episodio De eso Editorial Manatí Publicó los libros De José Francisco Peña Gómez ¿Qué? Fue Editorial Manatí No, no, no Que publicó Los discursos En realidad Se lo imprimió Editora Corripio Editora Corripio Muy bien Y él no quedó satisfecho No por el trabajo De impresión Que fue excelente No quedó satisfecho Porque la edición Te confunde No está en un sistema Organizativo temático Donde tú puedas encontrar Lo intentaron Lo intentaron Fue un esfuerzo Lo corrigió la profesora Rate Que tú lo has Sí, sí, sí Sí, por supuesto Entonces la profesora Hizo tremendo esfuerzo Magdalena La mamá de Magdalena La mamá de Magdalena La mamá de Magdalena Pero hasta Magdalena Trabajó ahí Ya, muy bien Bueno, pues muchas gracias Miguel Yo te agradezco mucho Esta conversación Sobre estos temas Que te involucran A ti Involucran a tu madre A Ofelina Involucran a tu Hermano A Toynacams Y a todos Sus descendientes Y te agradezco Que haya podido No aclarar Porque no se trata De aclarar Sino de Precisar Algunos datos Relacionados con A Toynacams Tu hermano Que fue un líder Político importante Y con tu propia madre Que fue una gran educadora A quien le tenemos Todo el respeto Gracias Que doña Orfelina Merece Murió A los 84 años Una persona Muy adorada Y muy querida Por todos sus nietos Y bisnietos también Hay una publicación Que se hizo En recuerdo En donde son Sus nietos Los que hablan Yo sé que fuiste tú El que auspicio es Muchas gracias A ustedes igualmente Por la compañía En este diálogo Con Miguel de Camp Ya ustedes lo han visto Historiador Amigo Una persona De Una gran pasión Por la verdad histórica Hasta luego